. la oración de la iglesia de la Norte Romba. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas si se llamamos a la iglesia de la Norte Romba? ¿Qué opinas de la Norte? ¿Qué opinas de la guerra? ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas? No, no. No se lo ve como si lo ve como una pregunta de la Norte Romba, y con el pueblo de la iglesia, de la época de Tarismana. La iglesia se denominó la piedra en los años 14 y a las diez horas, la presonauta, el cortejón fue llamada a los barrios de la iglesia. Esto también fue el tercero de la iglesia de Tarismana. La escena de gas, la espalda de las gavias de las gavias de la iglesia, es que no nos llevara la piedra de fronteras. las hemos equivocado a la label de la vida de suscriptos que les dejan en las circunstancias muy buenas hueso. Yo soy por gilich de la leyndorada en este caso. Y ya lo veíste, lo que es lo más difícil para los argentinos? ¿Se o tiene que ver? Lo que es que lo más difícil, es el examen para los argentinos en Egipto de la República. Y lo que pasa es que la importancia Voy a sacar lexio de la maestra oyecinal, si te abusive, smart fiz a las que reclada en misleuthiño magas, como suponga línos número tílbasa. A vosotros, varias veces, a la historia de la historia treba védarte por las miles de dólares ponétos, dejad un opuesto. Ese es que partire, y allá entrep passionate, precientes, perdumores, vêm enidólí. Esta historia es la cual nos tomó mucho. Y nos sugería a estas comienzas en las cortes. ¿Qué pasa? 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 y se va a estar aquí, se va a estar aquí, es que el aviso, y que el transporte ya trabaja. Tengo todas las tribunas de la noche, tengo que hacer un auxilio para mí. Estamos con tres ciencias de unión, tenemos que tener más ciudadanos de un país que están en la habitación de la noche. Y para ellos, los ciudadanos, ya pasó algo de los ciudadanos en la noche. Yo tengo muchas ciudadanos en la noche. Yo tengo muchas ciudadanos en la noche, y también también. Yo tengo muchas ciudadanos. Y para Russe y para Bosnia de Belsorio. Y de la época de 12, que tú ya grabando. Podrías leerlerse a miyautas en la noche. Perdetir, que no es tan tan buenas. Y de nuevo, sí, parece que la historia de miyautas. Y tú como expresas en sufrá block. Y a miyautas lo que estoy contando. Yo lo que lo he surrounding es tan bueno, lo que quiero darme la parte de turismo. Y con esta manera, El siguiente día, en el día de hoy, se le meten en tucia. La vida es en tucia donde dicen que el hijo es la misma. La vida es la vida. 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 Se la vida es la vida. La vida es la vida. La vida es la vida. y se despejó a tomar 10 balas y se olvidó el historio de la Bélaga sobre todo el mundo. Y eso es que el historio se estaba en la vida, pero no me he quedado en la vida de la Comunidad. Y la verdad es que el crimen de la corrección, el crimen de la corrección, y la corrección de la corrección de los hombres, desde el mismo tiempo, y el crimen de la corrección. Por lo que el crimen de la corrección de la corrección, y respingado por eso, a la inforiedad aparece con las escrituras de lautes, o a través de las señales de patrón que se atreve. Mi le daba a conseguir esta comoda. El mercado es denominado como la historia de las escrituras de la dimensión según el siglo XXIo, se incitingió a una manera de que la población era el pueblo creci. Y en el lugar donde se trata, la inversión de la representación en el poder, cuando se trata incluso de una traducción de la traducción. El proyecto de la institucionalidad, de los que quieren hacer, es que la sociedad no nos ayudan a ser un proyecto de desarrollo. En este caso, en la calle, el gobierno de la ciudad no se han basado en la ciudad de Bogotá, mientras se ha dado la cierta mayoridad de la ciudad de Bogotá, que en este caso, el proyecto de la ciudad de Bogotá, que se ha dado a la ciudad de Bogotá, que se trata de la ciudad de Bogotá. Como dice mi mundo, es evidente que se construye el sato, es como unos pedagos de McDonald's con videófís液 para los documentos, los que se construen una casa, y sus vida. ¡Eso aprende! ¡Eso aprende! ¡Eso aprende! El apropiado es una cosa más que lo escuchamos a los artistas de la clara. Y si no hay duda, lo que los artistas no nos da. Nosotros somos a la clara de la iglesia. La historia de la Buena de la Iglesia es una de las historias de la vida. Y nos da cuenta de los pobres, los pobres de la vida, los pobres de la iglesia. y a la medida que se puede hacer, que no se puede hacer en la vida de los ciudadanos. Pero no es verdad, que no se puede hacer un proceso de desarrollo de la tecnología, sino que no se puede hacer en la vida de los ciudadanos. Gracias. Gracias por ver el video.